Estás escuchando Mitre en AM790 y en radiomitre.com.ar Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Supermitre Deportivo, por Mitre. Bueno señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? A ver, me voy a tomar un par de minutitos, ya vamos a venir con el fútbol. Está muy caliente el tema fútbol hoy, yo sé que ustedes quieren entretenerse, esperan que llegue el programa de la noche para que hablemos de fútbol, para que juguemos, pero no puedo correrme y no mencionar por lo menos cinco minutos lo que ha ocurrido en el día de hoy. Normalmente suelo tener una frase que digo, ojalá sea mentira. Y esto lo digo habitualmente cuando hablamos de fútbol o cuando hablamos de algún dirigente que mete la pata en el fútbol o algún jugador que tiene una lesión grave. Uno agarra y dice, ojalá sea mentira, ojalá que nos hayamos equivocado, que levantemos la mano y tengamos que pedir perdón. Y en esto voy a arrancar diciendo, ojalá sea mentira. La verdad es que me tocó involucrarme bastante por una cuestión de que era la primera vez que vivíamos una situación bastante compleja en la Argentina, de pandemia. Era una situación bastante compleja de cuarentena, casi no sabíamos qué era. Para los de nuestra generación, inclusive para aquellos de generaciones más grandes que nosotros, no teníamos muy claro qué era una pandemia, cómo se llevaba a cabo. Es más, de hecho el día que la Organización Mundial de la Salud dice, señores, es una pandemia, dijimos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué me están hablando? Y empezamos a conocer, y empezamos a entender algunas cosas, y empezamos a tener los miedos, lógico, ¿no? Miedos, miedos de no saber de qué se trataba y cómo afrontar la situación. Por supuesto que era un aprendizaje lógico y se caminaba junto a partir de la información que llegaba o no. Y por supuesto que todos en aquel momento le hicimos caso al Presidente de la República, a quien me vinculaba a una ideología bastante cercana, Alberto Fernández en aquel momento. Hasta que en un momento empezó a parecer que la mano se empezaba a poner demasiado pesada, que las restricciones eran muy groseras, que la libertad empezaba a estar en algunos lugares poniéndose entre signos de pregunta. Y algunos, acá lo discutíamos con Fernando, lo discutíamos con el polaco, decíamos que tanto encierro, más allá de tener que tomar las medidas sanitarias correspondientes, porque la cosa era grave, era complicada, estábamos diciendo que se estaba haciendo un daño muy grande psicológico a mucha gente, muchísima gente, un daño psicológico importante. No salir y estar con su familia, no salir y estar con sus padres, no salir y estar con sus amigos, porque la verdad que uno dice, ¿y qué necesidad de estar con sus amigos? Y los amigos son parte de la vida social, y los amigos son parte de la vida cotidiana, y el desarrollo de cada uno de todos nosotros. Para eso están y existen los amigos. Pero había que llevarla adelante, una situación compleja. Insisto, estábamos los que pensábamos, que en un determinado momento la historia se había puesto pesada, que era demasiado lo que se estaba pidiendo a la población, y había otros que decían, está bien, hay que tener mucho cuidado, la cosa viene pesada, la situación sanitaria no era compleja. Pero a medida que pasaba el tiempo, esto cada vez se hacía más dificultoso. Hasta que llegaba un momento, que habíamos algunos que cada vez hacíamos énfasis más fuerte, en que había que liberar algunas cosas, que el país estaba complicado, y que la psicosis de la gente estaba difícil, y nos apuntalaban con el de ellos. Y nos decían, ojo, hagan esto, hagan lo otro. Cuasi amenazándonos, cuasi amenazándonos. Digo, ¿por qué pongo amenazándonos? Porque yo era parte de los que estaba por ahí del lado de, abran, los chicos están complicados, los abuelos y los papás están complicados, la situación económica del país y las empresas están complicadas. Pero también era muy consciente, esto lo discutimos mucho, inclusive hasta con el polaco en el canal, de que desde el vamos a mí me había parecido bastante extraño esto de enfrentar la cuestión sanitaria con la cuestión económica. Uno que viene de la economía y de la sanidad dice, para que el motor de un país funcione, más que nada en la Argentina, con rescisiones anteriores, inclusive las de Mauricio Macri tan fuerte, la verdad que la máquina tenía que funcionar un poco más. En ese contexto nos íbamos adaptando a lo que se podía, y cómo se podía, y a la manera que se podía. Pero después cada vez más fuertes eran las amenazas, y el dedito señalador, y si no era el dedito era el botón rojo, y casi es que estabas en una situación donde, esperá, pero me estás amenazando todo el tiempo. Y por eso digo, ojalá que sea mentira esto de hoy. Porque la verdad, ¿y por qué quise arrancar con esto? Porque estoy hablando por mí. Me siento un boludo. Yo me siento un boludo. Gabriel Alberto Anelo. Gabriel Alberto Anelo. Me siento un boludo. Mientras trataba de entender las decisiones gubernamentales, mientras trataba de llevarle el morfe a mi viejo a través de una reja y no los veía, mientras estuve tres, cuatro meses sin ver a mi hijo, ¿qué era lo que correspondía? ¿Qué era lo que correspondía? Por supuesto que no festejé mis cumpleaños, por supuesto que no comí asados, por supuesto que no salí de noche, por supuesto que lo único que hacía con ese permiso de mierda era poder venir a trabajar. Porque ese permiso de mierda que te daban, que parecía que era el documento nacional de identidad, lo único que me permitía era poder venir a trabajar. Y yo cumplía con la reglamentación que me daba el presidente de la República. Mi presidente de la República, tu presidente de la República. Y resulta que con el tiempo te encontrás cualquier tipo en el medio de este quilombo, donde vos llorabas porque no veías a tu viejo, porque yo no podía ver a mi hijo, porque cruzar el puente Puyredón era casi una odisea, y porque en el medio no quiero dar un golpe bajo. Pero también pasó, ¿eh? Se murió mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos. Esto es pegar un golpe bajo, o pegar un trompazo abajo del cinturón. Pero pasó. No lo quiero utilizar para hacer demagogia, pero pasó. Hubo personas que fallecieron en el medio de COVID y por protocolos sanitarios no se pudieron despedir. No se pudieron despedir. Se quedaron con una imagen totalmente fuera de la realidad de un ser querido. Y ser querido es padre, madre, hermano. No estoy hablando ya de los amigos. Estoy diciendo que vos o a mí, algún familiar querido se nos murió y no le podemos decir hasta pronto, no le pudimos decir hasta luego y no pudimos decirle nada. Después, en el análisis podemos decir, ¿estaban bien tomadas las medidas o estaban mal tomadas las medidas? Eso se llama hacer política. Cuando nosotros decimos que Boca juega bien, que Boca juega mal, que tal dirigencia hace las cosas bien, que Donofrio vende mal, que Donofrio vende bien, y que el gran hacedor de este milagro de River, más allá de hacer un análisis deportivo, también estamos haciendo política. El disenso, la discusión, el confrontar, significa hacer política. Eso es hacer política. Y es lo más hermoso que tiene la comunicación y que se vincula con la política. Entonces, nos vamos a seguir discutiendo y nos vamos a seguir peleando. Fueron demasiadas las restricciones. No, no fueron demasiadas, estuvieron bien. No, porque Macri, ¿te acordás que sacó un ministerio para no hacerlo? Sí, tenés razón. Y Macri le dio la espalda. Y le dio la espalda. Y la verdad que Macri no fue un buen presidente y probablemente no lo haya sido. Y Alberto Fernández fue bueno. Y puede ser. Y otros dirán que fue pésimo. Pero mirá que el que gobierna es Cristina y no Alberto. Son todas cuestiones de fondo. Ahora, que tu máxima autoridad, tu presidente, te diga, mirá que el país de los piolas se acabó. ¡Basta! No hay más país para lo vivo. Ahora va a haber un único país. Y vos decís, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Uno que hizo siempre todo por derecha. La verdad que dice, ¡qué bueno! Vamos a hacer todo por derecha. Que te diga, se acabaron los piolas, ¿eh? Le caigo con el código penal en la cabeza. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! El que se corre del código penal va a sopre. Algo que no ha pasado nunca en la Argentina. Aplaudía yo esos dichos de Alberto Fernández. Más allá de estar de acuerdo o no con las medidas sanitarias. Infectólogos amigos. Queridos infectólogos amigos. Mi gran querido amigo, y lo digo con nombre y apellido, Eduardo López. A quien adoro, aprecio, quiero y reivindico en su trabajo. Y Diego Paulich, que está acá en la mesa, que tiene mucha cercanía al doctor Khan, fue otro de los tantos que ponían la cara ante las puteadas de la gente, cuando le decían, ¡basta muchachos de cerrar! ¡Basta! Y los tipos, que eran asesores, los doctores, los médicos, los expertos, científicos de la puta madre, iban y ponían la cara ante una cámara de televisión y le decían, la cuarentena obligatoria en fase 1 va a durar 15 días más. Y la gente se volvía loca. En ese contexto, el presidente de la República festejaba un cumpleaños en un lugar prohibido, sin barbijo, sin protocolos, sin cuidados, escondido, porque si esta foto no aparecía, nunca nos enterábamos. Y a partir de esta foto, yo, tranquilamente puedo sospechar que de estas había mil. Tranquilamente. Y otra pregunta que me quiero hacer es, ¿cómo hago yo el día de mañana, cuando el presidente me diga que tal cosa, que yo no la voy a hacer? Decirle al presidente Alberto Fernández, pues tiene razón, yo lo voy a hacer, pero, ¿y usted? Hemos llegado a un lugar tan cínico de la política, pero tan cínico de la política, que me siento un boludo, y por eso tenía ganas de arrancar con esto. Yo sé que vos tenés ganas de que yo hable de fútbol, y que nos peleemos, si el ciclo Gallardo está terminado, si Villa va a volver a Boca o no, que parece que no. Pues yo estoy un poco podrido de callarme la boca. Y la verdad que tengo el micrófono de Radio Mitre, una de las radios más importantes de la Argentina y del mundo, que me da una libertad absoluta de poder expresarme, y de poder decir que Macri nos metió en una crisis económica casi nunca se antes vista, y también me da la posibilidad de decir que el presidente de la República o tiene problemas de mencianes, o es cínico, o es mentiroso. Porque cuando él a mí me dice quédate en tu casa, no salga, no hagas cumpleaños, te va a caer el código penal, está festejando el cumpleaños con su mujer. Y mientras tanto, Telam, la agencia oficial informativa del Estado, te dice, la primera dama, la esposa, la pareja del señor presidente de la República, está festejando su cumpleaños por Zoom. Las pelotas. Y perdón que lo diga de esta manera. Las pelotas. No solo que lo ocultan, sino que mienten. Porque la señora esposa, el presidente de la República, estaba festejando su cumpleaños en la casa de todos nosotros, que es la quinta de olivos, que encima la pagamos nosotros. Y que eran 10 tipos cuando a vos se te había muerto tu viejo y no le pudiste decir adiós. Y te quedaste, vayas a ver con qué imagen del viejo. Quizás con un Zoom, con un teléfono levantado en la mano pidiéndote ayuda. Esa es la imagen que te va a quedar hasta que te mueras de la cara de tu viejo. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a tener que la población soportar esta cero empatía del poder político para nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser eso de ah, el COVID es para ustedes, quédense adentro, pero para nosotros que somos los políticos no pasa nada. Por eso podemos hacer fiestas, cumpleaños, con este, con el otro, con aquel. ¿Hasta cuándo? Hay elecciones, las paso, internas, se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos. La nota de los últimos días, o de las últimas horas, fue el gordo mortero. ¿Se acuerdan? Fue uno de los tantos imputados en aquella causa donde le tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso de la Nación. Es verdad que en aquel momento era bastante extraña lo que se estaba votando respecto a la ley de sueldo, se acuerda, ¿no? Y los jubilados. Ahora, yo lo que digo es, yo tengo mamá y papá, 75 y 76 años. 20.000 y 20.000 pesos. 40.000 pesos cada uno. ¿Alguien se ocupa de estos viejos? ¿Alguien le preocupan estos viejos? ¿O será que los viejos, como probablemente no vayan a votar, no les interesa aumentarles el sueldo o darle una vida digna porque como no votan no importa? Esa es la Argentina. Importa la pelea, importa que mientras vos estás encerrado yo pueda hacer un cumpleaños, e importa la impunidad. Y no solo que me importa la impunidad, sino que te la refriego en la cara. Te digo, soy impune. Y mirá, acá lo tenés. Tenía ganas de arrancar el programa con un dato y con esto ya termino porque no lo he escuchado. El cumpleaños fue el 14 de julio del 2020. 14 de julio del 2020. La Argentina acumulaba 1.668 muertos por COVID. No lo escuché este dato. Me toló el trabajo con mi equipo de poder anotarlo. 1.698 familias que tuvieron prohibido, prohibido lo tuvieron, por protocolo, despedirse de su familia. El presidente y su mujer, como les contaba mientras tanto, con amigos en olivos. Un festejo impune, un festejo vergonzoso que lo pagamos nosotros. Un fiel reflejo de la clase política argentina, un fiel reflejo de la impunidad. Bueno, señores, aquí estamos, y vuelvo con lo del principio. Ojalá sea mentira la foto. Ojalá sea mentira. Ojalá que mañana digan la foto está y que tengamos que salir a los micrófonos y decir, disculpen, disculpen, perdonen no señor presidente, disculpenos. La verdad fuimos impertinentes y maleducados. Este, ojalá la foto esté fochopiada. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a abrir el teléfono. 5-1-6-8-0-7-90. Agarrate. 5-1-6-8-0-7-90. Hay una camiseta de River argentinesa por ahí. ¿Y de boca? No. Si querés, podés irte. Mirá que hoy estoy con los patos volados. Si quieres. Pues tengo volado. Poné la bola, la camiseta de boca. No, no tengo problema. ¿Tenés camiseta de boca? Consigo alguna y que la firme, ¿Quién quiere que la firme? ¿Román? No sé, ¿Quién quiere? Ah, te voló la apuesta. Tremendo. Tremendo. 5-1-6-8-0-7-90. Los quiero escuchar en ronda pegado a todos. ¿Querés que sortimos una al París? 5-1-6-8-0-7-90. Firmá, boleo. Está agrandando. Considero, y por eso lo pongo en exposición, de que es el peor momento futbolístico de River de la era Gallardo. Bueno, Ariel me mueve la cabeza como diciendo no. Claro, como Ariel me dice que no, cambio de opinión, Ariel. Considero que es el... Creo que a veces nos falta un poco de memoria. No, no, yo te lo puedo... No, pero yo tengo... Si hay algo que tengo, es vejez y memoria. Bueno. Te lo voy a argumentar un solo dato, un solo dato. Sí. Te va a comparar con otros momentos deportivos de River y con eso te lo voy a ganar. En otros momentos River estuvo tan o igual de complicado futbolísticamente como lo está ahora. ¿En eso coincidimos? Sí, varias veces. Bueno, en los momentos que River tuvo que remontar esta historia, ¿sabés con qué se encontró? Con jerarquía que hoy no tiene. Por eso coincido, por eso, perdón, considero que es el momento más complicado como tuvo en otros momentos, porque es verdad, alguno me podría decir, che, pero pará, Gabriel, esto mismo se decía antes del partido frente a Boca de Mendoza, que River había arrancado el año, había jugado muy mal, había ocho días, perdón, ocho partidos, que River los había sido, los había jugado, bien, bien, puede ser, puede ser que se compare en ese momento, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, en aquel momento había mucha jerarquía, en aquel momento había mucha jerarquía, y la jerarquía le hizo ganar el partido importante para remontar, que fue el partido de Boca, este partido contra Boca River no lo pudo ganar, y la jerarquía no la tiene, por eso yo considero, esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, y por eso lo quiero escuchar, que para mí desde el 2014 al 13 de agosto del 2021 a las 0.25 es el momento, es el peor momento de River en la historia Gallardo, futbolístico estoy hablando, no estoy hablando del jugador de la pelota, no estamos hablando de que acá alguien va a desaparecer, estamos hablando de fútbol, juego, futbolístico, 5-1-6-8-0-7-9-10, la pregunta es esa, ¿cuál es el momento? Si es este, si es otro, 5-1-6-8-0-7-9-10, regalamos una camiseta de River que vuelvo lo mismo, yo no voy a analizar si ahora mañana River le gana a Mineiro y le da vuelta la historia y pasa, hagamos la gran Boca que Boca porque le gana a River ya está para ser campeón de la Champions. Tracemos un paralelismo en lo que tiene que ver con lo deportivo en River desde 2014 hasta acá, porque a River le pedimos ¿por qué? Porque siempre ha dado. Porque River puso la vara alta. Igual pensé que puede haber algo intermedio. Mientras que vos hablabas, iba repasando partidos y momentos. Por un lado, a ver, yo estoy en una parte con vos, en que el River que jugó con Boca el último partido, fue la peor versión con respecto al Superclásico. ¿Por qué? Porque River ha puesto la vara alta. Y en este partido lo sorprendió. Un equipo flojo como Boca, con un poco de ímpetu. Un entrenador que ha sido sorprendido la mayor cantidad de veces. Un entrenador resistido. Incluso puertas adentro. Y después le faltó eficacia. Ahora, esa enunciación del peor momento de la era Gallardo y suena a catástrofe. Y a mí pensé que River no está en una catástrofe. ¿Por qué? Porque River tiene que levantar un gol, porque River no juega contra el Santos de Pelé, y porque en ese repaso rápido que hice, la derrota del otro día no está entre las más dolorosas del ciclo. Y cuando perdió con Lanús, ese partido que venía ganando y que después habló de inventar en el bar, y que River en realidad le faltó jerarquía, juego y hasta templanza para darlo vuelta, me pareció mucho más severo acá. Y de hecho, tuvo una seguidilla de malos partidos, lo que pasa que ahí le apareció el mejor psicólogo del ciclo Gallardo que fue Boca. Porque en Mendoza, al ratito ya había hecho un penal de Cardona en un mal retroceso. Con lo cual, no es por hacer una mirada resultadista que no tengo, hasta podemos discutir la selección si el resultado avala todo. Pero me parece que todavía hay que esperar un poco y hay que ver cómo reacciona este River golpeado para ya darlo por muerto. La mayor verdad que dijo Gaby para mí es lo de la jerarquía, lo del plantel. Yo quiero decirle algo al Cholo, que me está haciendo un poco de trampa, pero está bien, vale. ¿Cuál fue la trampa? Cuando juegas al truco, cuando juegas al truco tenés que mentir. Pero yo no mentiré. Yo lo que digo es... Te jugué primera fuerte para que vos te quedes segunda golpeado. Me lo llevas al resultado y desde el resultado no tengo análisis, porque desde el 2014 hasta hoy tengo millones de resultados. No, yo te lo llevé al juego, porque la realidad es que ese equipo, como te dije, de hecho es una serie en la que el primer partido lo ganó. Así que yo no me estoy agarrando resultado, me estoy agarrando después de la falta de templanza y de cómo lo sorprendió ese equipo. En el primer tiempo, ¿te acordás ese partido? O sea, los hinchas de la Luz estaban para irse de la cancha. Sí. ¿Sí? Y después se lo dio vuelta y San era la reencarnación o la albatituta negro. Sí. Entonces, ahí tuvo que ver con el juego. Y River, que además en ese partido después reaccionó mal, que no asumió sus falencias, estuvo meses hasta que se levantó Mendoza. Pero vos ves, está bien, de noviembre, octubre a marzo, ¿no? Yo lo veo que ahora River está, con respecto a River, por debajo de sus posibilidades. Ahora, esperaría un poco más porque River, con esas falencias, para mí mejor que Boca, que Independiente, que San Lorenzo, que Racing, que Venga. Pero eso no hay dudas. Entonces quizás... No me lo comparen con los demás. Por eso lo que pasa es que tu título tiene bastante de realidad comparado con River. Ahora, es un título catástrofe y yo no veo catástrofe en River. Pero no es catástrofe. Y el peor momento del ciclo Gallardo suena catástrofico. Es el peor momento del ciclo Gallardo dentro de Gallardo. Ahí está. ¿Y qué puntaje sería entonces? Porque uno, a ver, la mirada lineal es... 6 o 7. River está hoy 3 puntos. No, no, no. Si River está 6, porque estaba 9, no es tan malo. No, yo creo que River... ¿Se entiende? Ahora sí... Yo creo que River está 5 puntos. Hoy está 5 puntos. Por eso, entonces el tema es que River nos puso la vara tan al grano. Pero por supuesto. Cuando jugó a 5 o 6 puntos, epa, ¿qué pasa con River? Pero por eso el análisis es River. Y me parece que tampoco es una catástrofe si River mañana queda eliminado con Mineiro. O sea, no lo planteo desde ese lugar. No, yo lo hablé de título catastrófico, que no lo hemos quedado de catástrofe. O sea, un título a ancho de página, Diego y Ariel... Pero va a ser... Pero para, Cholo, a ver, si no lo es, si no lo es, porque vamos a suponer que yo exagero, genero terrorismo y no lo es. No, vos lo que estás haciendo es, de una manera rigurosa, basarte en una enunciación que no estás marcando una catástrofe, pero que suena fuerte del título, del peor momento del ciclo de ayer. Pero para mí es falsa, desde todo punto de vista. O sea, vos encontrás otro peor momento. Falsa no, porque es, digamos, mi opinión la tengo documentada. Vos tenés otra idea, no es falsa la mía. Pero más allá de lo que le decís a él de los resultados, te quiero recordar que en ese momento Gallardo no encontraba el equipo. Cambiaba todos los partidos de equipo porque no lo encontraba. y no solo esa. ¿A qué momento te referís? Al de 2018. ¿A ese te marcas vos? Después de la Nus. Después de la Nus. Perfecto. Después de la Nus, después de la Nus. Perdón, anterior a Boca. Ese fue el golpe con Boca. Esa está dentro de las tres derrotas más duras. Más duras y si querés podemos ampliar al ciclo de Gallardo. Y no voy, y no voy a sumar a Alain, ¿sí? Porque venía a ganar la Boca. No, no, pero hay una. No, no, no. Pero a ver, pero River, pero River perdé con Alain no es poco, ¿eh? Muchachos, hay una sola derrota. Pero la de Flamengo tiene mayor jerarquía. Pero lo de Alain no se puede considerar. No ha dicho la Copa Libertadores de cinco minutos, Cholo. Vos no podés jugar con la Libertadores y a los diez minutos juega la final. Está bien, pero por eso dije, por lo mismo que ustedes marcan, yo la saco. Si no, vos perdés, en condiciones normales, vos perdés con Alain y te perdés la chance de jugar con el Real Madrid y lo discutimos otro lado. Es una locura. A eso me refiero. A mí me parece lo amortizó un poquito. A mí me da la sensación, analicemos otra vez lo que venimos analizando de que se jugó el partido. River no es que lo bailaron, lo pasaron por arriba, River fue un desastre. River en el primer tiempo pudo haber sacado ventaja, no fue eficaz, generó juego. O sea, no fue el River la Nube, ¿vos estás conmigo? No. Para mí el peor momento es River la Nube. No, pero pará, en ese partido River jugó. Tenía jerarquía para sacarlo al ala. Dos terceras partes. Tenía jerarquía, pero había banco, tenía apellidos. Pero sé que me estás discutiendo ahí, el de River con este y ahora River tiene menos plantel. Porque ese plantel, incluso, y si querés, ahí te la doy a vos. ¿Y qué levanta esto, Cholo? Levanta a los jugadores. Sí, está bien, pero entonces, ahora tiene menos plantel. Pero entonces, si ahora tiene menos plantel, aquella derrota es más dura porque con más jugadores perdiste con la Nuz. Entonces, lo que voy, yo ahora tengo menos posibilidades. Pero yo estoy con Gaby en que es más difícil salir ahora porque en aquel momento tenía jugadores para salir. Hoy es más complicado. Hoy es más terrenal. Nosotros vemos la jerarquía en retrospectiva y eso es algo que puede también ser un error porque, digamos, en ese momento había llegado Quintero, por ejemplo, a River y vos en ese momento no hubieras dicho che, la jerarquía que tiene River con Quintero. Ahora decís, che, sí, tenía jerarquía. Pero por ahí, dentro de dos años, decimos, estaba Brian Romero en River. Ah, bueno, pero cuando llegó Alario a River, nadie sabía que era Alario. Pero compará los nombres que jugaban. Pará, pará. Pará la pelota, pará abajo. Cuando digas Julián Alvarez, en los cinco años, vas a decir... Vos tenés a Brian Romero y tenés a Matías Suárez y después, Girotti, Julián Álvarez. Sí. Más allá de que el día de mañana sean Cabenagi en el exterior o en River, hoy van a seguir siendo los pibes en crecimiento de River. O sea, el año, cuando lo vean mañana vas a decir, uy, mirá, este era el pibe de River. O sea, no le podés dar la respuesta. Más allá de que Julián, a mí me encanta. Sí, pero en ese momento te estaban apareciendo jugadores también. Igual hace rato venimos hablando de las oscilaciones de River. River en un momento fue hegemónico. Ganaba todo. Y ahora ya no es invencible. Y hace un año a esta parte, el equipo ha tenido altos y bajos. Le estamos pidiendo que sea invencible. Eso es cierto. No, 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 pero exigimos mucho. Todos los equipos o todos los planteles en realidad fueron perdiendo calidad. Hay una cuestión. A ver, si vos comparás, y le voy a hacer un segundo para que no me salte a ti, el Boca de Guillermo Arras Esqueloto en cuanto a jerarquía con este, este tiene muchísimo menos. Entonces a River también le ha pasado. River en un momento, Gallardo tenía que resolver un partido y miraba para el costado y ponía a Escoco, a Prato, a Juanfer Quintero. Así empezaba a resolver. Y hoy tiene chicos que Girotti puede ser un buen proyecto, tampoco es el que es por pasarela, que entró y a los 10 minutos está en la selección. Entonces desde ese lugar ha perdido jerarquía porque el fútbol argentino también con cuestiones económicas se fue deslachando. Eso no cabe duda. Ahora, el peor momento, por lo menos con película, tal vez la semana que viene tenemos que decir algo distinto. Ahora, ya sabemos el final de la otra película y perdió contra Danus. La idea está, o sea, la idea de River está, siempre está. El tema es quiénes son lo que las interpreta. Bueno, ahí está. Entonces, por eso yo estoy hablando de una crisis, porque a ver, la idea es la misma. River juega lo mismo, intenta hacer lo mismo, un poquito más vertiginoso, un poquito menos, un poquito más pausa, un poquito menos pausa. El tema es que esa idea, una cosa es que la interprete. Siempre, Quintero es Coco, Borré, y otra cosa es que la interprete con Gallardo de técnico, con la misma idea, el polaco, Tati Sibielo, el Cholo Sotile, Ariel Cristófalo, y yo, por más que Gallardo esté en su mejor momento, esté convencido que lo va a dar vuelta, si las patas, las patas a mí no me dan. Yo creo que en algún punto estoy de acuerdo con él, o sea, es claro que la jerarquía, ¿Con quién? Con el Cholo. La jerarquía, la gente no mira. La jerarquía del fútbol argentino en general, ha bajado. ¿Vos estás acostumbrado a los vivos de Instagram y toda la gente te ve, pero acá no? No, no uso tanto. Ah, no, no. O sea, lo uso, pero no el vivo. Ahora, él es un experto en eso. En vivos. Ahora, creo que nosotros... Hoy trajo un suéter, Gaby, como para hacer un vivo de Instagram, pero después en tu rato. Pero un vivo de Instagram solo enfocado en el suéter. Único tema, es monotemático. Solo en el suéter. Era blanca. Pero perdón. Ese no es de acá, ¿Eh? Totalmente político. Ese no es de acá, lo que iba a decir es que creo que a veces pasaron siete años y monedas del ciclo Gallardo y a veces perdemos de vista algunos procesos. En el 2016, por ejemplo, River tiene un mercado de pases donde incorpora a Mina, a Auski, a... Pará. No, perdón. A Iván Rossi, a Nico Domingo, a Arzura. Digo, ¿Vas a comparar la jerarquía de esto que jugaron con aquello? Estás defendiendo... Borré, el primer borré. Vos en ese momento decías que tenías jerarquía. Estás defendiendo a alguien pero no sé en qué momento estás agarrando. Ahora vos sos vos el que estás haciendo trampa porque yo me decís los suplentes y cuáles eran los titulares y cómo estaba River. Porque la realidad es que River Gallardo de un modo contranatural ganó demasiado rápido. Llegó hoy a los seis meses no solo jugaba bien sino que ganó la sudamericana y no ganó el torneo local que se le recrimina como la gran deuda porque jugó el suplente y en un partido de empate hubo un buen encuentro. Mirá que en la que decís vos de Lanús se quedó sin nueve. Estuvo de jugar a Escocos solo de nueve porque le vendieron a Lario y a Driuzzi pero venía a ganar. Le llevó Borré y Borrén ¿Cuál fue la derrota más dura para vos? Especialista en River de Ciclo Gallardo. La de Lanús. Pero analiza esto. No te importa el nueve. Pero analiza esto. Analiza esto. River alguna vez perdió con Cruzeiro de local y después fue un partido inolvidable, ¿se acuerdan? De lo mejor el cinco. Teo Gutiérrez y después se fue. Vamos para adelante. Perdió con el gremio donde no le llegó al arco no le pudo patear al arco contra un equipazo contra un gran equipo de gremio que se metió atrás no lo dejó entrar no lo dejó perforar después lo dio vuelta con el VAR todo lo que vos quieras pero otra gran actuación de River. Perdió 0-3 con el Palmeira de local y cuando nadie daba ni una guita por River perdió con el Palmeira visitante. No, no, no. A no 3-0 te acabé clasificado. Hubo un partido extraordinario de los mejores de los mejores de la era de Gallardo si me corres o sea, Riquel me hubiera dicho River ganó 3-0 ese partido estamos de acuerdo ¿no? Esperá si me corres si me corres si me corres el mejor partido de la era de Gallardo el 3-0 allá en San Pablo frente a Palmeira un partido memorable glorioso extraordinario donde toda la gente lloraba por la eliminación y aplaudía por el honor River no estaba en condiciones de inferioridad en esta instancia y perdió el local 1-0 Vamos a la info y ya volvemos y seguimos a Alexander Dale, dale, dale Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero hora 0-37 minutos en Buenos Aires cielo ligeramente nublado sensación térmica 7 grados 8 décimas un presidente que hace acá algo clandestino a contramano de todas las normas que él estableció así definió el diputado de Juntos por el Cambio Martín Lustó a la aparición del presidente en una foto con más de 10 personas en Olivos en el cumpleaños 39 de Fabiola Yáñez el año pasado la imagen de Alberto Fernández se reveló este jueves Lustó dijo que quiere ver al presidente pedir disculpas y haciendo tareas comunitarias tomamos un presidente que lo voy a cuidar por las buenas o por las malas calificó a algunos en la oposición de anticuarentena asesinos estigmatizaron a runners a un surfer que todavía lo debe estar padeciendo un montón de DNU que recién ustedes mencionaban que no se pudieron ni debatir en el Congreso y detrás de escena vemos esto que vemos recién ustedes lo ponían en una fiesta clandestina un presidente que hace algo clandestino a contramano de todas las normas que él estableció y la verdad lo que a mí me gustaría ver en Río Tercero hubo un intendente hay un intendente muy joven que se llama Marco Ferrer muy bueno y Marco Ferrer a los que encontraba con fiestas clandestinas a los jóvenes los ponía a hacer tarea comunitaria la verdad que me encantaría en este caso ver al presidente pedir disculpas hacer tarea comunitaria limpiar la vereda alrededor del olivo es una vergüenza El país acumuló hasta julio la inflación prevista para todo 2021 29,1% no obstante en el último mes el índice de precios creció un 3% el número más bajo del año la medición de los últimos 12 meses registró un alza del 51,8% cielo ligeramente nublado en Buenos Aires temperatura 7 grados 8 décimas humedad 83% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo con Gabriel Anhelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en radiomitre.com.ar Hola Gabriel buenas noches buenas noches a todo el equipo soy Jonathan Melanó y bueno mirá con respecto a River está bien no estamos en el mejor momento como decimos no tienen la misma jerarquía que años atrás pero la impronta de Gallardo sigue estando en el equipo más allá que no tenga la eficacia que tuvimos años atrás efectivamente si este es el peor momento que está atravesando el equipo del muñeco lamentablemente 1-1-1 Buenas noches equipo Ricardo de Clay por el que les habla mi número de documento termina en 8-8-3 y si es verdad venimos pasando un mal momento llevamos apenas 10 días en los que venimos perdiendo 3 partidos consecutivos pero venimos de ganar de pasar con Argentino Junior de ganarle a Lanús por Goriada de ganarle a Talleres por Goriada lo que si me preocupa es la falta de Enzo Pérez pero creo que River está acostumbrado porque se acostumbró a ser copero y a dar vuelta a partidos a Marcila Hola Gaby hola a todos Supermitre Deportivo hola Walter de Miramar mis últimos tres en el documento es 3-23 y no no el peor momento de River definitivamente no 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 seamos exitistas no seamos como Boca que le gane un partido a River y ya se creen los dueños del mundo este si estuvo mal quizá mal planteado pero nada que no se pueda revertir gracias bueno 5 1 6 8 0 7 90 una camiseta de River argentina de Sportline este es el peor momento de River futbolístico en la era Gallardo 5 1 6 8 0 7 90 en un rato voy a hablar de Boca con Sibielo porque vengo 3 de 3 Sibielo si venís bien vengo 3 de 3 3 al hilo 3 al hilo increíble tenés razón la verdad nunca mejor nunca mejor dicho y solo y solo acá en la radio meto la cuarta hoy porque se lo dije la semana que en Boca había preocupación porque la comunicación no era por carta de documento era un medio raro y sospechaba de que Villa no volvía que Villa no venía y Villa no vuelve como no se lo anticipé fehacientemente pero le dije en Boca están preocupados porque ese papelito no sirve para nada así que en un ratito vamos a estar hablando de eso porque Villa tiene que volver hoy hoy según lo que mandó en el mail firmado en la papeleta por él dijo que volvía hoy tengo para contarle eso el positivo el arquero del Astra y tengo para contarle a ver la familia del Astra está escuchando esperemos que no porque si vas a hacer un chiste no saben como está para mandarle fuerza para mandarle fuerza al pibe está bien asintomático asintomático está aislado el colobarco está aislado el colobarco y hay preocupación porque viste estuvo concentrado en el último partido y vamos a contar porque llegó una nueva oferta del Brujas le dijeron que no exactamente pero voy a contar los pormenores 51-68-07-90 le quiero contestar al Choclo y le quiero contestar a Ariel algo para mí la peor derrota de River ya que se metió en el tema derrotas y ahora si quieren seguir analizando el funcionamiento con el polaco que lo corté de ninguna manera se partió la luz ¿cuál es? no me la venda no me la hagan épica no me la hagan fue una semifinal de Copa Libertadores como tantas la derrota del ciclo Gallardo vas a decir Flamengo es Flamengo muchachos es Flamengo yo creo que Gallardo si vos Gallardo te dice Gallardo Gallardo te dice Lanús a mí me lo dijo Punta del Este Gallardo quedó destruido porque el equipo perdóname Rives llevaba fenómeno perdiste una final una final de Copa en 5 minutos yo creo que era perdido el partido pero esperá como se dio no pero claro a ver con Lanús River tenía no solo el partido encaminado la llave la tenía encaminada y fueron 25 minutos que fue un aquelar el quilombo que se armó porque Lanús en el minuto 47 del primer tiempo arrancó por eso fue algo inesperado yo lo trazo un paralelo con el partido que Boca le gana 1 a 0 con Alfaro a River con la influencia del árbitro brasileño que lo metió en el arco a River donde River perdió la línea como la perdió con Palmeira que perdió la línea empezaron a pegar patadas ¿se acuerdan ustedes lo que fue ese partido? una locura de River en ese segundo tiempo con Lanús se vio algo que nunca yo volví a ver en la era Gallardo ¿sabes qué pasa Pola? con Flamengo me parece fue distinto porque River jugó un gran primer tiempo después se quedó sin pierna tal vez los cambios no fueron los más adecuados o no rindieron como el técnico pretendía y la verdad vamos a ser realistas ¿cuántos se chocaron Martínez Cuarta y Pinola? dejate de joder en los últimos 5 minutos le ganó el partido es fútbol es fútbol ahí quizás haya distintas formas de nominarla no, es fútbol no, no, no de nominarla porque están dentro del podio de las peores derrotas el tema es a veces la más dolorosa no es la peor porque si vos lo pones en términos rigurosos perder una final de Copa Libertadores es más fuerte que perder una semifinal de Copa Libertadores entonces de ese lugar podemos decir mirá es la de Flamengo el tema es que como la de Flamengo le pegó un baile pocas veces visto del primer tiempo River a Flamengo en cuanto al juego y después son dos jugadas uno puede decir la otra es más o sea es peor la de Flamengo pero es más dolorosa la de Lanús porque te fallaron cosas que nunca te fallaban y la jerarquía del rival la temperatura del partido para decirlo en un modo elegante la jerarquía del rival yo creo que la diferencia básicamente si querés ponerlo en términos que lo entienda todo el mundo lo de Lanús fue un papelón de River y lo de Flamengo no fue un papelón ahí está eso es lo doloroso para mí para el hincha en todo caso o para el propio Gallardo entonces desde ese lugar un partido en una instancia menor a otro puede ser más doloroso que la final después claro vos decís mirá estaba en la final estaba ganada lo bailaste después te lo dieron vuelta pero creo que podemos llegar y hasta estar de acuerdo con Gaby en esto hay una que es la más la más dolorosa porque vos no tuviste un partido porque te lo dio vuelta porque te faltó temblaza y la otra que es la peor porque claro como vos decís la de Flamengo de la final y la otra fue la semifinal podemos encontrar dos calificativos para dos de las tres peores derrotas y la manera y la manera y la forma porque si vos perdés 2 a 1 la final con Flamengo en el transcurso del partido Gallardo piensa como el Polapo ya sé ya lo sé estamos buscando ver la nota que hicimos en Punta del Este después de la final porque ahí contra Flamengo estuvo 80 minutos en partido y contra Danú después del entretiempo no jugó más no tuvo un partido lo que pasa es que contra la luz tiene un doble match complicado que es que vos lo dijiste pierde con la luz y a los días pierde tal vez dígame si estoy equivocado para mí el partido con más más holgura que le ganó Boca a Gallardo fue ese el 4 a 2 con los dos goles de Rey un gran partido de Tevez de los mejores que jugó en su carrera no fue ese no fue ese no no o cuál fue el de Nández no no fue el de Nández al 2 a 0 de Nández sí sí el de inventaron el VAR fue Cardona el gol del tiro libre de Cardona que lo echa a Nacho Nández entrando por el segundo palo golea arco del río el que decís vos es anterior y ahí que justamente eso inventaron el VAR que después tanto se habló igual en este contexto de los peores momentos de River si es este o es el o es el anterior tengo otra más para demostrarte que este es el peor momento comparándolo con este que marcan ustedes después de Lanús después de Lanús más allá de ese partido de Boca por el campeonato que marca Tati los partidos que había tenido River ni siquiera había jugado por la Copa Libertadores todavía no había arrancado la Copa Libertadores y si había arrancado había jugado algún que otro partido del grupo si había jugado con Flamengo allá que fue de lo mejor pero más o menos que empata dos a dos dejáme hacer un punto en la cancha de Botafogo dejáme hacer un punto y te juro que no es una mirada resultadista pero también si hay un buen resultado puede ser porque River tenga una buena prestación si River da vuelta a este partido ¿cómo hacemos para de una semana a otra sacarle sacarle la categoría del peor momento de Gallardo ¿me explico? no tenemos que ser un poquito más precavidos dejáme hacer una observación no le tengo miedo a la sentencia lo que pasa es que la serie no terminó lo que pasa es que mi análisis es por el momento no por el resultado dejáme hacer una observación si River juega bien y a partir de eso da vuelta al resultado habrá hecho otra cuestión lo que pasa es que River tal vez lo que sí le pasa ahora es que es el River más irregular del ciclo de Gallardo ¿sabés qué? ¿por qué? porque por la falta de eficacia por la falta de jerarquía porque hay cuestiones que no puede resolver el entrenador gana, pierde, gana, pierde y esto no le pasa así déjame déjame que te dale no, sí, digo tiene algo y lo digo muy breve tiene la mandíbula floja River o sea, cada vez que le hacen un gol no puede dar vuelta a los partidos yo le quiero dar esto a Cholo como herramienta el partido más fuerte que tuvo River más allá de haber tenido uno o dos partidos en el grupo de Copa Libertadores era Boca y una final después de 40 años ¿no? sí desde el de la cancha de Racing el gol de Chapa Suñé ¿cuántos habían pasado? 30, 40 años era la segunda vez en la historia segunda vez en la historia que Boca y River iban a jugar una final mano a mano aquella en la cancha de Racing gol del Chapa que estuvo el Chino Benítez el otro día con nosotros recordando eso y después venía esta de Mendoza era el primer partido de esos que a River le para la moral esos partidos que a River que lo dijo Gallardo el otro día no puede ser que estos partidos del campeonato no estemos a la altura y después y River jugó ese partido y lo ganó este River de hoy se enfrenta con Boca y no puede se enfrenta porque era bueno listo ya pasó lo de Boca no perdió con Boca igual si estamos analizando el juego igual Boca no le ganó no le ganó futbolísticamente la querés así no sé porque hubo dos tiempos para mí el primer tiempo es de Boca y el segundo es de River yo a los 20 minutos ya sabíamos que iban a los penales pero Boca yo te digo quién tuvo más jugada para ganar el partido Boca lo complicó igual en otro partido porque Boca Boca estamos haciendo la apología de Boca que no pateó el arco o sea el primer tiro al arco de Boca es el penal me seguís haciendo trampa porque me estás comparando a Boca con River y yo estoy comparando a River con River son incomparables yo estoy comparando a River con River entonces este River del otro día con Boca vos crees que River no se puede levantar ahora sí que creo dejame hacer una observación semántica y entonces saldrá saldrá de su peor momento es que me parece me parece que el peor momento aquella de Lanú salió pero a Lanú le tardó 8 meses pero déjenme cambiar de las preguntas déjenme cambiar la pregunta no me preguntes yo creo que River de hecho pienso que River le va a ganar a Mineiro yo quiero ahora sacando eso les pregunto ¿ustedes piensan que River puede ganar la Copa de Libertadores? sí también bueno yo creo que no bueno pero no digas eso déjame hacer una observación semántica yo no me atrevería yo no me atrevería yo no me atrevería yo no me atrevería ahora a sentenciar porque los equipos cambian vos creías la semana pasada sí o hace 15 días cuando Boca con un nivel 6 puntos ¿no? eliminar a River no 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 fue superior a Atlético Mineiro que Atlético Mineiro le iba le doy 6 para que no ponerme la gente en contra que Atlético Mineiro iba a ser el de ayer contra River ¿creías eso? ¿o creías que era un cuco que nosotros como no habíamos visto habíamos mirado los números lo estábamos sobrevivencionando ahora me he visto de Cholo Sotile ahí me he visto de Cholo Sotile de análisis futbolístico y te voy a decir sí la verdad que lo podía creer porque al margen de lo que ustedes creen o piensan de River River es un equipo que deja jugar mucho por consiguiente River es un equipo que tiene problemas defensivos hace mucho tiempo entonces cualquier equipo River ayer creó situaciones de gol mucha menos de lo costumbre pero creo siempre va a crear es una cuestión de esquema idiosincrasia de cómo va para adelante tiene muchos problemas defensivos es cuestión de acomodarse un poquito o sea vos sabías que Matías Sotile iba a estar lesionado y que a Montiel le iban a vender yo quiero saber qué número sale mañana porque vos sabés eso no lo sabía River no generó situaciones de gol ayer menos de lo común discrepo un tiro al arco de afuera una patriada pero el arquero en un momento sacó dos o tres pelotas se transformó en figura te la voy a describir es el tiro de Angile le pega en el palo es el centro llovido que le falta potencia para el cabecazo de Brian Romero esa fue la única si querés y el tiro libre en el segundo tiempo al primer palo de Julián y hay un tiro de David Martínez que la saca un defensor es área chica me permiten hacer una observación semántica un revuelo en la área chica me permiten hacer una observación pero esperá estamos haciendo tres pero esperá si no hace 20 minutos que quiero decir dale quiero hacer una observación semántica yo no sé si es el peor momento si tal vez el más desconcertante porque no sabe la respuesta de los jugadores porque es el más irregular de este lugar si es el momento más irregular de ciclo de agro ¿sabes que cambió con River en este momento que no quiere decir que no pueda como dice el Cholo que mañana no pueda dejar de pasar ¿sabes lo que pasó lo que pasó hoy con River que no pasaba antes que los rivales no salen a la cancha sabiendo que van a perder antes con River los River salen a la cancha y si le ganamos a River es un milagro y me sumo a eso en este momento cualquiera le puede ganar en este momento River no entra a la cancha sabiendo que va a ganar también o sea River hay una cuestión de autoestima River se había jugado contra Boca y algo iba a pasar River a sorprender y le iba a ganar hoy no pasa y lo mismo pasó en la Copa del Valle yo no voy a estar lejos jugaba con Gode Cruz con Unión con Patronato y sabía que ganaba seguro y ahora Patronato se la anima ahora Gode Cruz se la anima vamos a meterlo a Gallardo en esta discusión en enero del 2020 después de que River en noviembre diciembre venía de perder la final de la Copa Libertadores de América si si la final de la Copa Libertadores de América fue en el 19 claro diciembre noviembre diciembre del 2019 y en enero del 2020 ahí está jugaba un partido amistoso en Punta del Este con Nacional con Nacional donde fuimos por supuesto que la pregunta del millón a Gallardo era sobre la final de Flamengo claro prestar atención la respuesta y a donde se mete no podés quedarte si bien va a ser algo que que o sea cuando vengan imágenes puede ser pero tampoco te podés quedar enganchado en algo porque si no si no 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 podés seguir yo no soy en eso no yo no soy en eso que se quedan ahí y fíjate que hay formas y formas también de perder a nosotros nos costó mucho recuperarnos después de la de la derrota en cancha de la luz si eso nos costó mucho tuvimos ahí si estuvimos estancados y no podíamos salir y nos costó bastante tres meses casi un poco más tres cuatro meses y esta no nos costó ¿por qué no nos costó? porque las formas fueron diferentes te quedás con la con la sensación de vacío del final pero habíamos hecho un gran partido contra un gran rival y y habíamos borrado de la cancha al cuco de esta segunda fase de Copa de Valdadores y y bueno hiciste todo los partidos duran noventa y cinco minutos y eso también son son aprendizajes son enseñanzas porque todo el tiempo estamos aprendiendo de cosas que no suceden y bueno le agradecemos a Marcelo Gallardo por estar de acuerdo con este ala de la mesa no hace falta estar de acuerdo no, cada uno puede pensar una manera decir esto no, no, no es que mañana vas a juicio y lo perdés solo es una opinión más o menos pesada que está de acuerdo con nosotros lo que creo que sería bueno preguntarle a Gallardo mañana en una conferencia de prensa si él ve similitudes en este momento de River o en este proceso de River con aquel proceso post derrota de la noche para mí te voy a decir que no bueno bueno seamos justos como hay una parte de la declaración que Gallardo no da razón hay otra parte que no la sabemos porque no lo preguntamos ahora entonces quizás Gallardo dice porque Gallardo el otro día ayer fue más crítico que varios analistas porque varios analistas desde la confianza y la credibilidad que le da el ciclo Gallardo y que se lo ha ganado y se rió a pasar rió a cambiar y Gallardo habló de un equipo desdibujado de falta de respuestas de que lo sorprendió el rival de la jerarquía de Atlético Mineiro entonces es que lo superaron a mí me gusta el River de Gallardo ahora yo no puedo ir si veo algo y Gallardo que sabe más lo enfatiza yo digo no mirá Gallardo está preocupado pero la verdad es que tranquilo y puede ganar trasero no no Gallardo igual también dijo yo tengo que aportar serenidad a todo esto porque van muy pocos partidos porque demostramos que hicimos cosas buenas si también dijo igual si vos analizás en palabras o sea conceptos positivos y conceptos negativos de la conferencia de ayer hubo más negativo hubo muchísimo más negativo que positivo la semana que viene no voy no presento ¿me podés hacer un favor? ¿podrías hacerme un favor? depende cual sea ¿qué favor te voy a pedir? ¿un favor periodístico? no sé si me pedís que vaya ahora a comprar una coca no voy no porque ya tengo coca aparte ¿por qué me irías a comprar otra coca? y vos soles pedir esas cosas bueno postpartido ¿está lejos el kiosco? no al lado pero me da pie a caer no no porque yo quería una live dicho esto ya que la nombramos podría mandar un par de packs o sea que somos fanáticos continúa tenemos locutor comercial increíble pospartido preguntarle a Gallardo si ve alguna similitud con aquel momento se lo podés preguntar en conferencia de prensa se podés mandar preguntas ¿cómo se mandan por mail? ¿cómo se mandan las preguntas? por whatsapp si querés lo pongo a tu nombre pero se las puede o se filtran porque me contaron que se filtran algunas preguntas se hacen preguntas ayer contó siempre pasan todas no siempre pasan todas te quiero decir que en los últimos tiempos las preguntas en la conferencia de boca algunas en primer año de la escuela no pasan yo no cuento a mí porque yo generalmente no voy a las conferencias de prensa pero vos a veces escuchás y como te veo que sos medio sommelier de conferencia de prensa y te digo no desde la cargada porque a mí me gusta analizar la conferencia de prensa digo en las de River Pasa a veces Gallardo Cobarde el ganador te genera distancia pero en algunas de Ruso no distancia generalmente no digo por todos no por mi amigo Ariel pero generalmente le tienen miedo a Gallardo también pasaba con Guillermo que a veces atacaba a alguno cuando hacía un comentario después conmigo no no con vos sos de la familia el helado y demás pero después era justiciado a esos que pero hay hay algunas conferencias de prensa de Ruso que dieron un poquito de vergüenzita la conferencia las que le pasaban con todo el respeto pero no con los periodistas si no por la que le pasaba al secretario por más que estemos todos ahí preguntamos las conferencias de Miguel con todo el respeto al mundo son absolutamente aburridas Miguel no dice nada tira toda la pelota afuera quien se le paraba de manos por ejemplo a Bianchi y no sé yo era muy chico en el último ciclo mi amigo Daniel Retamoso se peleó mucho con Retamoso porque me lo analizás no está bien siempre fue Bianchi si digo y Bianchi es un prócer Bianchi aparece hoy le da la bienvenida a Messi y hacemos todo así hoy fue tremendo hasta la billique no apareció el video de Bianchi por eso es un prócer tampoco digo yo lo que hablo es de alguien riguroso y que hace las preguntas que debe hacer tampoco hay que decir rebelde porque yo soy el más guapo de la cuadra ahora hay tipos que acobardan eso está bien que lo aclares una cosa es preguntar con rigurosidad y otra cosa es ir a preguntar para sacar al técnico que después aprende vos porque sacaste al entrenador son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes es verdad que hay es una opinión y a partir de la opinión muchos lo que hacen es opinan a veces lo dejan al entrenador coincidir no opinan no quieren generar una discusión para tomar repercusión volviendo un segundo perdonen eh pero volviendo un segundo cuando estaba pensando el River de la Copa Pasada el que queda fuera con Palmeiras hasta el partido de vuelta con Palmeiras el análisis no era parecido digamos no era es que me parece que ahí está es más creo que defensivamente la dupla central hoy es mejor pero igual este año no perdió más partidos que en el pasado Ari a mí me parece que si vos revisás los números además del juego y además lo que tiene esto vos antes veías más posibilidades cuando en el banco estaban Escoco y Prato y ahora tenés que poner chico y ahora la realidad es que si bien hubo otros momentos en los que llegaron refuerzos que no rindieron y si querés podemos hablar de Viudés que los primeros 15 minutos lo quisieron comparar con un Alzamendi y después no lo era estaba claro y había otros jugadores Arzura hubo un número 5 el Rey Arturo mira Mina hubo momentos y esto no lo estoy atacando a Gallardo porque Bianchi Bianchi tuvo problemas con las elecciones de los refuerzos el propio Simeone también ahora en esa situación ahora River trajo refuerzos que salvo David Martínez que arrancó mal y rápidamente y el arranque de Brian Romero los demás los demás no rindieron y los primeros 6 meses vos decís vinieron para adaptarse ahora ya pasaron 6 meses y siguen sin rendir es verdad lo que vos decís lo de Escoco, Prato que había escaso recambio pero había con más peso pero traba Juanfer en Madrid se hizo pin Juanfer y todavía Guillermo está viendo que hay cambio ni hablar pero que Brian Romero por más que justo Rossi se la tocó si no la empujaba al gol y se acababa toda la discusión porque es mérito de Rossi no es error de Romero la del boca arriba la toca pero el proceso no es una jugada no, está bien sabés por qué pierdo sabés por qué pierdo pero Romero venía haciendo goles de todo lo que sabés por qué pierdo eso no puede pasar el contra Mineiro sabés por qué pero es que si juega si juega con Suárez pero puede ganar Gaby está analizándolo hasta acá hasta acá hay una irregularidad que está marcada no podemos decir es que mi problema la pierdo evidentemente la pierdo la pierdo con Gallardo con el Cholo con Ariel no, quizás la perdés hoy y la ganás la semana que viene yo estoy esperando es porque a mí el resultado no me va a cambiar o sea, porque probablemente River gane o pase pero si juega bien en cuenta a ver, hace tres semanas hablamos la deficiencia de los centrales y con el ingreso de Zuculín y ese retoque interno River mejoró si yo esto lo planteo Cholo si yo esto lo planteo yo lo planteo ahora el peor momento y cuando decís ahora el peor momento de cuánto tiempo estás hablando si yo esto te lo planteo del último año del último año y medio estamos hablando de un proceso largo estamos hablando del proceso más largo del fútbol argentino es el segundo después de Pablo Bicó Pablo Bicó vos el técnico en vigencia el más largo del fútbol argentino viene de perder un torneo con Boca el de las siete fechas famosa de TV viene pasando no te hablo del resultado ahora yo te digo hagamos un repaso del último año de River año y medio siete meses ocho meses y ahí te vas a dar cuenta que es el proceso más largo y que a River más le ha costado que a River le ha costado estoy de acuerdo pero también creo que volvemos a lo mismo si yo te digo y quizás nos ponemos de acuerdo que es el peor pero el peor no son dos puntos es seis porque River puso la barra pero sin duda yo nunca hablé de dos yo nunca hablé de dos mi evaluación es River contra River por eso yo digo que vos me haces trampa cuando me metés a Boca no, no, no no hay punto de comparación juegan distinto juegan otra cosa no se puede no, no, no no se ve vamos a admitir y formar porque no se ve Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero en Buenos Aires cielo ligeramente nublado sensación térmica siete grados ocho décimas la oposición pedirá el juicio político para el presidente Alberto Fernández es por su aparición en una foto con más de diez personas en Olivos en el cumpleaños 39 de Fabiola Yáñez el año pasado mientras estaba la cuarentena estricta la imagen se reveló este jueves hoy juntos por el cambio lo denunciará en diputados el diputado radical Luis Petri esto le dijo a Radio Mitre a cada quien que violase esas restricciones se los amenazaba y el propio presidente de la nación los amenazaba con aplicarles el código penal particularmente el artículo 205 que habla de la propagación de una epidemia con penas que van de hasta dos años de prisión quien dictaba estas restricciones no era el Congreso de la Nación quien es el órgano natural lo hacía el propio presidente de la nación por decretos de necesidad y urgencia y resulta que la persona que escribía estas previsiones y estas consecuencias penales era la que las violaba flagrantemente en Olivos no ya en reuniones de trabajo que estarían justificadas teniendo en cuenta su función sino en hechos festivos sino en festejos de cumpleaños en un país que estaba prácticamente paralizado reapareció Cristina Fernández en campaña la vicepresidenta aprovechó el relanciamiento del plan CUNITA al Nomas de Zamora para criticar a Macri por haber tomado deuda de 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario y el día de la bandera increíblemente el día de la bandera pobre Manuel Belgrano anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57 mil millones de dólares de los cuales ingresaron 45 mil como vemos el endeudamiento y la crisis el frente de todos no tuvo nada que ver es más creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005 cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país en Buenos Aires cielo ligeramente nublado sensación térmica 7 grados 8 décimas humedad de 83% Mitre informa primero seguí informado todo el día en Radio Mitre punto com punto ar el club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información independiente El Rojo El Rojo se prepara para enfrentar a Rosario Central el próximo sábado desde las 20.15 en el Gidante de Arroyito y con el arbitraje de Patricio Lustó en la práctica de hoy Julio César Falcioni incluyó a Pacini y a Domingo Blanco en lugar de los lesionados Lucas González y Lucas Romero quienes se perderían entre 3 y 4 fechas de esta manera y con la única duda de si jugará Pacini o Signora el emperador pondría un once con Sosa Bustos Barreto Insaurralde y Ortega Pacini Blanco Palacios Roa y Velasco y el capitán Silvio Romero El plantel viajará mañana a las 13.30 en micro hacia la ciudad de La Bandera y allí esperará al partido del sábado informó Agustín Rosenberg Huracán El plantel de Globo realizó esta mañana su última práctica en la quemita de cara al choque de este viernes desde las 21.15 frente a Unión en el Tomás Adolfo Oduco con las ausencias de Grimi Walter Pérez Iván Erquiaga y Raúl Lozano por lesión sumado a la suspensión de César Ibáñez el once de Globo sería con Marcos Díaz en el arco el debut absoluto del pibe Iván Valenzuela Galván Meroja Quiles o Acevedo en el fondo Cristaldo Jacob Ibera en el medio y más adelantados Candia Triberio y Nicolás Silva informó Tomás Montivelli Gimnasia La Plata luego de la agónica victoria del equipo tripero ante Atlético Tucumán por 1 a 0 con ese recordado gol de Alemán que además desató la polémica por los gestos a la platea Gimnasia se prepara para jugar el próximo viernes ante Colón a las 7 de la tarde pero se vienen además partidos muy difíciles porque además de ese del próximo viernes Gimnasia tiene que jugar la semana próxima el miércoles en la cancha de Banfield con Argentino Junior por la Copa Argentina y luego recibir a River es decir con un plantel que todavía no es largo que ahora va a contar con Rodrigo Elgado además el que viene del fútbol chileno va a tener que prepararse el conjunto de Mariano Mecero y Leandro Martini para 3 partidos que pueden marcar claramente el rumbo y el horizonte en la vida de Gimnasia esperamos por la confirmación del equipo que entendemos va a ser prácticamente el mismo que le terminó ganando Atlético Tucumán por 1 a 0 así iría a Gimnasia el próximo viernes ante Colón informó Lucho Marcelli ante la dificultad para contratar un entrenador luego de la salida de Juan Antonio Pizzi Víctor Blanco confirmó que el interinato de Claudio Úbeda al frente del primer equipo de Racing se extenderá hasta el mes de diciembre y vamos a ver cómo seguimos nosotros la idea es seguir hasta diciembre hoy tenemos que pensar y apoyar a todos a Úbeda que le vaya bien a Úbeda con todo el equipo con el Mago con todos los que están trabajando y pusieron el pecho en este momento así que es muy importante no desviar la mirada a los que están trabajando en este momento mientras tanto el plantel se prepara para enfrentar este domingo a Newells en el cilindro y esta mañana Claudio Úbeda contó con la mala noticia del desgarro de Lisandro López en el solio de la pierna izquierda el capitán de Racing estará por lo menos dos semanas afuera de las canchas Darío Zitanich es el elegido por el sifón para reemplazar a Licha este domingo informó Matías Petrone la semana que viene vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo Super Mitre Deportivo en Mitre Equipo Buenas noches Ricardo de Caipo por el que se habla mi número de documento termina en 8-8-3 y la verdad que no es el peor momento de River y tampoco vamos a jugar con un gran cuco es apenas 1-0 el resultado y River está acostumbrado a dar vuelta en Brasil muchos resulta todo insisto no es un cuco el mineiro y River es verdad no tiene la jerarquía de otros años creo que el peor momento de River pudo haber sido cuando no tenía delanteros para jugar la final en Madrid con Boca Hola Nelo Daniel de Ollester por la camiseta mi DNI es 8-5-5 si es el peor momento pero bueno aquí con el corazón hasta luego buenas noches Hola Mitre Sebastián 957 coincido soy de Boca pero coincido en este tiempo River se ha mostrado con muchas dudas y ha perdido mucha jerarquía quiero la camiseta de Boca firmada por Román que dijo ahí el Tati gracias si buenas noches equipo DNI 1 8-4 considero que River está pasando por un momento muy duro yo creo que si hubiese público en los partidos hay jugadores que durarían dos o tres partidos en River creo que influye mucho bueno señores uno de la mañana trece minutos en este momento catorce minutos este momento ya hemos hablado bastante de River ¿quieren decir algo más de River? no no está está muy bien tenemos una semanita la que viene vamos a seguir hablando más allá de todo lo que dijimos que tenés algo más para decir de River siempre tiene algo para decir de River es que está relacionado en realidad un poco con lo que va a pasar te molestó que hayamos planteado este tema ¿no? no a mí me encanta lo estás defendiendo a River más que un abogado pero no importa ¿por qué? no 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 yo de hecho dije tiene la mandíbula floja cuando le hacen un gol no se recupera de hecho hace 19 partidos comentario duro yo creo que Gallardo no te va a hablar más se va a enojar Gallardo es lo que veo yo al menos por lo menos así lo veo yo bueno él tiene un tono tranquilo aunque a veces se pone eufórico pero sí en esto más allá de la parte rigurosa Gallardo en la conferencia de prensa fue más crítico que vos tal vez tengas razón vos y no Gallardo pero está bien tu optimismo hay que creer otro dato que la gente se quede tranquila tengo el último dato yo nunca lo doy por muerto tengo el último dato que también va a demostrar que este momento es el peor de River que el momento de Lanús un dato no 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 eso se le aboca a ver a ver es irrebatible este dato la manito del ñomo ya no te funciona no funciona y está estamos en problemas viste hay mucha preocupación hay mucha preocupación contra boca en el partido aquel de Mendoza pusiste la manito del ñomo sí es verdad y funcionó el otro día frente a boca había funcionado siempre pusiste la manito viste reconoce que es el peor momento sí creemos que hay en el comité creemos que hay dudas con perdón que yo soy nuevo en este barrio el señor utiliza una manito no pero y el comité no sé y la manito ni el comité el señor utiliza las redes sociales como cábala ante cada partido importante una manito una manito de un ñomo lo usas como cábala una bala de plata hay pocas para usar en el año pero es una manito de un ñomo creemos que no tiene validez doméstica que es por torneos internacionales así que vamos a apostar y el comité ¿y el comité quién los integra? no, no es un comité secreto ah comité secreto se parece a la justicia que yo integro por supuesto están todos en Twitter ¿no? los dos tenían todos bloqueados me quedé aputeada seguramente Turco Carp alguna vez no, no ¿vos te llevas mal con los tuiteros de River? sí de hecho ¿y con los de Boca? también no con los de River sí hasta el punto de de tener muchas ganas de de justiciar violéticamente invitanos a comer una pizza no, no violencia ¿con los tuiteros de Interpetente cómo se lleva? no, no no es guarda otra vez guarda dependiente ¿con los tuiteros de Racing? no ahí con esto es una cosa loca ¿con los tuiteros de San Lorenzo? 26 che, Racing no tuvo plata para eso se enoja no, no digo la segunda es de San Lorenzo lo tiene son dos partidos porque estuvimos analizando la parte de Mateo y son dos partidos te digo porque no, son seis pero te digo son dos no, eso cuentan solo torneos ustedes se ponen la remera de campeón cuentan hasta los torneos que ganaron la plaza por penales y cuando cuentan en el interior de San Lorenzo cuentan solo igual es importante ¿puedo tomarme una atribución que no me corresponde? me parece mucho ¿no? 1 y 17 el mejor jugador de fútbol argentino según Riquelme no vuelve de la licencia pese a que la explicación desde lejos es que tiene un problema con la madre supongo que el club no será tan insensible y lo va a multar día tras día y el señor Sibielo está hablando de su relación con los tuiteros de Boca no solamente lo van a multar sino que directamente va a cortar el pasto de todo ese disto durante los próximos dos años si sigue así me parece que deberíamos entrar por eso es una atribución que no me corresponde entrar de lleno a ese tema más allá de tu estándar que me resulta muy gracioso ¿pero por qué lo van a multar? no, por nada no, porque el tipo firmó un contrato le pusieron una clase de 40 paros le aumentaron el suelo 50% y se tomó el palo colombia no, no, no fantástico vení de Villa y sin contar la cagada que se mandó antes pero pará Boca no le dio autorización hasta mañana hasta hoy mañana pero esperá 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 muchachos sí, obviamente se fue todo ¿a quién está respondiendo? Boca a la voz de la conciencia hay una voz de la conciencia no, me di cuenta pero quería que le hiciera no, Villa se fue Boca Boca es el mismo club que primero lo marginó y después cuando lo necesitó lo fue a buscar como dijo Gaby lo llamaron para que juegue el partido Boca pero te hubo casi coherente por eso no, no bueno pero por eso ahora no me corra listo le dieron dos días la verdad que si concedieron esos dos días porque la mamá está mal en dos días no se va a recuperar entonces lógico y natural pero si lo multan porque no le creen hola bueno entonces como le dieron la autorización pero no le dieron que se fue solo entonces todo es un pará por la ¿cómo se fue solo? a vos te consta cuando me pasa esto me gusta ¿a vos te consta que la mamá está mal de salud? bueno fue el argumento que dio la oficial pero pará antes de viajar a Colombia que se justifica si está enferma la madre se fue Boca estuvo 10 días sin entrenarse diciendo que no quería jugar más en Boca pero correcto no, pará no confunda porque yo no avalo eso pero tampoco avalo que Boca por un lado lo corre por una situación mucho más grave que todo esto inclusive y después lo va a buscar porque lo necesita entonces pará ¿lo castigás o no? esas son las incoherencias de Boca esas son las incoherencias de Boca que las hemos criticado un montón de veces ahora hay un grado de irresponsabilidad y de falta de profesionalismo de futbolista ¿ustedes creen que tiene un familiar mal? no sé pero esperá pero no es decisivo eso no, no es decisivo el tema es que mañana el tema es que mañana vuelve o el tipo llama por teléfono y dice mamá está mal no voy no importa si lo queremos nosotros el tema es que Boca no lo cree porque si no no lo multaría a menos que Boca sea un club sensible que no creo que pase eso pero retomo retomo hay algo cronológico en base que no entendés por la cosa pero pará el pibe el pibe manda un mail a Boca alegando lo de Villa no, perdón lo de la madre pero antes de ese mail el jugador se ausentó 5 días del entrenamiento pero está muy mal eso pará, pará eso está mal que el jugador se vaya porque se le canta arbitrariamente sin avisar está muy mal luego dice che, mi mamá está mal porque una cosa que se quede acá y otra cosa que se quede acá porque hay una familia esperá esperá no, no, no pero no es todo lo mismo no es que el tipo se va a su casa se queda acá vos decís que es mera casualidad y otra no, no pero a ver en el colegio también decíamos se murió mi tía se murió la abuela para pasar el año pero pará por eso por eso claro por eso yo pregunto si yo creyéndole al tipo que tiene un familiar mal que no creo que un tipo adulto va a invocar una expresión de ese tipo para irse para rajarse y Boca no le cree y Boca vio que antes de irse y entonces como no constató antes de darle la autorización es un quilombo todo pero como no constató si vos querés para en el tercer lugar querés que yo me ponga en defensor de Villa si vos querés que yo me ponga en defensor de Villa yo te digo la verdad es que Boca tiene un problema porque Villa es malo Paul Fernández es malo Bufarini es malo Mas es malo cada uno que Guanchope es malo abrimos varias veces Tebes es malo Tebes es malo entonces vos querés que yo defienda Villa yo te digo la verdad que Boca tiene un quilombo que con los jugadores propios y planteles se lleva mal pero dejame aclarar algo me dejás dar un tema fundamental, legal porque acá hay un tema legal fundamental que lo tendrá que averiguar Tati mañana o lo averiguaré yo yo lo que tengo es que Villa no puede salir del país si bueno están todos bien si si Boca no lo autoriza me parece que esto es fundamental o sea Boca hoy le está reclamando algo a Villa que Boca autorizó hace tres días si entonces digo este es un tema legal y fundamental lo que tengo entendido es que en el expediente para que Villa pueda salir de la Argentina el aval es el club atlético Boca Juniors Villa no se puede haber ido a Colombia si se puede haber ido si pero pero está flojo el papel se puede ir Villa se va con el documento un aeroparque un aeropuerto si no tiene prohibición del país este pedido de captura se supone que en el contexto judicial que está atravesando tiene que pedir autorización para irse Boca lo que aclaró con el aval lo llamativo es que si Villa hizo todo bien que presentó la carta en el juzgado avisando que se iba a su mamá quien avala esto es Boca si con un dato él tiene que avisar también cuando vuelve y él avisó en los dos lados que vuelve el 13 el permiso lo avaló hasta hoy el tema que hoy no está el tema después también es saber estuvimos preguntando del lado de Villa y la respuesta fue no sabemos Villa se quería ir a Colombia cuando fue a retirar sus pertenencias vos lo sabes mejor que yo ya se quería ir a Colombia lo pararon él quería irse pasaron unos días hasta que se fue ahí apareció entre comillas voy a decir apareció con mucho respeto la enfermedad de la madre tenía permiso hasta hoy no viene el tema ¿sabes cuál es? es también entender a menos que Villa sea el más malo de todos que tal vez lo sea yo no lo conozco ¿por qué es tan desagradecido? o sea ¿qué hizo Boca para que se le plante así? porque Boca lo defendió en una situación compleja en la que Boca se equivocó en la que Boca tuvo declaraciones exageradamente desafortunadas ¿sí? y a partir de la necesidad actuó de un modo muy condenable tiene una denuncia de violencia de género como sabemos todos pero por la duda lo aclaro entonces ahora alguien que te defiende a vos en una situación vos le debés una vos agradecido entonces ¿por qué se comporta ahora? porque le prometieron que lo iban a dejar salir y no lo hicieron porque no le responden como dijo el representante a la oferta no le culpa esto porque quiero entender porque están tan peleados la charla y la promesa está pero ¿sabes cuál es el tema? siempre caemos en lo mismo es no estuve ahí pero imagino esta charla Román yo me quiero ir dentro de 6 meses bueno trae la oferta nosotros queremos esto si traes la oferta conseguís el club nosotros te damos vida libre y además en contra de Villa peleá todo lo que quieras pero entrenándote y además a que tiene Villa hay una cuestión que para mí es más importante que el contrato que el permiso que son tus compañeros y Villa se plantó y se fue cuando Boca tenía jugado contra River mientras la de Cardona tardó también una vida en volver a la escuela las actitudes de Villa de Cardona y de otros jugadores en este ciclo para mí más allá de lo que dice el cholo del agradecimiento que podría tener el jugador son directamente proporcionales a la seriedad también de la dirigencia de Boca está claro está claro y por eso porque si vos ves que los dirigentes se están revoleando cosas en una cancha y cagándose a piña por eso es lo que marcaba Diego cuando vos tenés tanto desgaste contra tanto esto es cuando vos decís uy yo me peleé con Ariel que guacho que es Ariel uy me peleé con Diego che que guacho que es Diego uy me peleé con Tati el problema ya no son cada uno de ustedes sino que el problema soy yo y al consejo de fútbol estas cosas le pasan le pasan cuando arrancó la historia acá el plenojo de Villa es porque el hermano de Riquelme en la cara le dijo a principio del año en junio te vendemos está bien pero si la falta no está si la falta no está si yo estoy de acuerdo en que Boca no tiene un manual de conducta o si lo tiene no lo cumple si pero es muy baja o sea tampoco vos te fuese a como del lugar cortito quiero decir algo déjame que te concientes y vuelvo te lo perdono dale dale hola cholito por fin hay alguien serio sentado en la mesa mira quiero saber como fue la falsa promesa para llevarte hasta ahí a ver si anhelo confiesa acostumbrate que pierde River y Ariel llora una semana y Gabriel sufre por pegarle al que más ama y paciencia con Paulich que interrumpe con ganas tenés cuidado con Sibielo se pone loco si tocas a los boteros y no te asustes si el polaco entra a cantar no hay uno normal sentado alrededor tuyo te tenía que avisar y ahora te van a empezar a decir que yo estoy muerta con el conductor pero son falacias falacias vos sos sos casado cholo contame no no la desfachatez de esta mujer la desfachatez de esta mujer yo algo había escuchado pero no en profundidad no 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 la desfachatez que tiene o sea me tiró menos mal que lo decimos Diego me tiró los perros a mi por supuesto que le di la espalda después fue con Tati Tati como es un pollera tremendo durmió José Sepado besa afuera ya casi no participa de este segmento no habla de este segmento ya no participa la Kermu le dijo te metes otra vez más cuando la llama la Nami dormís una semana en la plaza este el tipo no opina no solo vos vas a la plaza sino vas con la valija que tenés en el baúl y te lo metés uno por uno en el tono este epa eh ahí no he entendido no he entendido ahora entendí este y ahora con el señor Sotile ya está ya tequichate y me tos me descubren las cartas vos sos casado si claro bueno y vengo hace cuantos estas casado 20 años ya se puede separar no y vengo felizmente de festejar los 17 de mi hijo mayor ah bien feliz cumpleaños 17 Valentino tiene 17 vos que lo conociste los dos lo conocieron de muy chiquito después le meto una foto igual igual a este señor no le importa si sos casado o sos escuché el final y no el arranque así fue directo no bueno empezó a hacerte empezó a hacerte toda una le contaba cómo era cada uno el contexto del programa claro que qué hacías acá en este programa que qué hicimos para convencerte etcétera etcétera después te preguntó pero bueno esto en algún momento la señora llama llama tiene el teléfono de chaleco tiene el teléfono de sanzarala y entra te dicen oyente vos caes y a ver qué oyente así que pero yo había escuchado que estabas muerta con vos y yo tengo códigos es que yo yo tengo códigos es que yo se lo dejé yo se lo decía a Tati dije Tati toda tuya no sabemos ni de qué cuadro es hinchas si es gorda si es flaca si es linda si es fea nada escuchamos canta muy bien y parece alguien inteligente porque va acomodando lo más importante una mujer para cualquier hombre entonces dije Tati tuya fue por Tati y Tati en el primer programa ya me llamó y me dijo no juego más en este equipo hay solteros porque no sé cómo están los más teenagers ¿qué está soltero? me interesa el soltero no sé cómo están el soltero que le saque 40 palos que lo ponga a él y ya está el único soltero vos estás soltero el único soltero creo que soy yo pero soltero entonces vos estabas en Estados Unidos no yo no estoy en Estados Unidos escuché ese comentario pero después te vi acá y dije ¿qué pasó? no yo no estoy fue el vino rápido no estoy en Estados Unidos te quedaste acá comiendo una ensaladita ¿no? con un poquito de... yo estoy acá no me fui a Estados Unidos lo dije ayer lo dije ayer en Twitter ojalá haya sido algo gracioso y no de mala leche ¿no? pero bueno no estoy en Estados Unidos la semana que... lo aclaro la semana que viene voy a estar en Estados Unidos porque ya hace varios tiempos tengo programadas mis vacaciones pero con el indio Solari no con mi hijo a nivel pareja tiene que pasar la fecha donde va a estar en Los Ángeles así arreglamos toda la situación en Los Ángeles voy a estar del ya le digo del 23 o sea del 22 al 27 perfecto guarda que la chica esta la cantante quizás que saca un pasaje si le está dando mucha precisión no creo un poco caro el pasaje bueno ¿no sabe cuál es el andar económico de ella? claro mire si tiene guita pero nada cambia la cosa pero no es por plata esto no es por plata pero todo es por plata por la con qué me estás diciendo vos tenés pará pará esto me ganó vos tenés conozco por la Tati vos tenés precios vos tenés precios claro si todos tenemos precios y es un precio muy alto decime no sé para qué el de Tati no tanto me desilusiona 10.000 dólares pero a todo el equipo de Los Angeles Lake y 10.000 dólares a 180 no sos nos arrodillamos todos no 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 dale que desilusiona yo empecé con vos recuperamos a mí me parece que el negro es un poquito más caro vos tenés con la Tati 10.000 dólares es el beso en la boca que me das la bolaca va necesitar Super Mitre Deportivo en Mitre